A un año de la masacre del 19 de julio, amigos y familiares del joven Yader Francisco Saen Potoy, quien falleció durante este ataque, rindieron homenaje a Pancho, como ellos lo llamaban cariñosamente, iniciando con la colocación de ofrendas en su tumba. Viene a nuestra mente el recuerdo de este joven, que hoy no está con nosotros, pero lo recordamos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 23, y dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La tristeza fue inmensa cuando nos dimos cuenta de la noticia de la masacre, pero aún así nos levantamos y seguimos adelante, compañeros. Y ese es el ideal que defendemos desde la juventud saninista, ese es el ideal que llevaba Yader ese día. A este homenaje se sumó la Alcaldía Municipal de San Ramón, equipo político municipal y departamental del Frente Saninista. Porque así como estamos en San Ramón, aquí en Ciares, estamos en toda Nicaragua, en cada uno de los municipios, dando oraciones en homenaje a esa masacre que hubo el 19 de julio, pero también en celebración, una celebración más, un 36 aniversario más que va a ser mañana. Gracias al Frente Saninista, el sueño de Yader Francisco, hoy se hace realidad con la entrega del terreno, en donde se construirá un campo deportivo que llevará su nombre. A cumplir ese sueño de Yader como deportista, que nos dijo siempre que quería un campo de fútbol en Ciares. Hoy el Frente Saninista, hoy esta revolución, estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo. Yo les agradezco todo lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo, porque es una promesa que le hicieron a él cuando falleció. Yo le agradezco al gobierno, al alcalde Marvin, que los ha apoyado. Este era un sueño para su hijo. Sí, era un sueño de él, que le gustaba jugar bastante y es un sueño que se le va a cumplir, aunque él no esté físicamente, pero está en los corazones de los chavalos que jugaban con él. Lo que pasó con nuestro querido Pancho, pero más sin embargo el Frente Saninista, la compañera Rosario, el comandante Daniel, han estado allí siempre en una comunicación continua, tanto con nosotros como políticos, con la familia, ahí recordando este día conmemorable del primer aniversario de nuestro querido Pancho. El homenaje que fue organizado por habitantes de la comunidad de Ciares y que fue apoyada por el Frente Saninista, finalizó con una celebración de la palabra. Con imágenes de Israel Ortiz, les informó Katy Tatiana Mendoza.